Onda Cero, el 100 del sureste. Este espacio se lo ofrece Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254, 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. ...a los ciudadanos y ciudadanas. Jesús de la Torre, has dejado ya el equipo aquí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge. Ya lo he dejado. La antena y todo. Todo, todo, Jorge. Oye, ¿con qué pregunta has salido a la calle? Jorge, he querido preguntar al pueblo, a los ciudadanos, por las compras online. Bien, este método de comprar últimamente ha avanzado muchísimo y ya en casi todos los portales web, páginas web, tenemos a nuestra disposición este método para comprar solamente con un clic. He querido preguntar al pueblo si se fían de las compras online, si las suelen utilizar y, bueno, también cuál va a ser el futuro de las tiendas físicas. Porque si unas van en aumento, otras puede ser que sea su declive. Pues vamos a escuchar, si te parece, lo que opina un pueblo, ¿vale? Perfecto. Pues venga. ¿Qué opinas de las compras online? ¿Sueles utilizar este método a la hora de comprar? Sí, para algunas cosas. O sea, el producto fresco y eso, prefiero verlo. Unos pantalones, pues yo que sé, me gusta probármelos. Un libro, un CD, vídeos, música, tal, lo hago online. ¿Crees que hay riesgo en las compras online? Creo que... ¿Te has estafado alguna vez o algún susto? Con compras procedentes de determinados países, pues ha habido algún desencuentro con la publicidad. No sé si el AliExpress, por ejemplo, es que no sé si puedo decir nombres, pero bueno, ya me entiendes. Que ves alguna foto y tal, un paraguas y luego lo que llegó, pues era la calidad, no era lo que se veía en la foto. ¿Y se ha solucionado ese problema? Porque hay algunas empresas que te facilitan la devolución e incluso te envían el producto bien. Claro, sí, sí, sí. Hay empresas online que han sido súper elegantes, incluso más que en una tienda normal. Que me han hecho la devolución prácticamente sin devolverlo. O sea, me han hecho la devolución en la cuenta y luego me han dado un recibo para devolverlo. No sé si puedo decir Amazon. Sin embargo, el AliExpress, pues era un paraguas de 6 euros y es que no me da la vida para hacer un envío a China para devolverlo y que me lo hagan. Pues nada, 6 euros, vaya paraguas y a la basura al día siguiente, que es lo que aguanto. Hasta 2.100 euros de media se gastan los españoles en compras online al año. ¿Te parece mucho dinero? ¿2.100 euros? Sí. No, no me parece mucho. ¿Crees que la oportunidad de comprar online a veces facilita que se te pueda ir un poco la mano a solo un clic? Sí, hay que tener cuidado con eso. Hay muchas ofertas. Hay días, estoy pensando en el Black Friday o el día del soltero, del 11-11 o el Cyber Monday. Que, pues claro, que hay una competencia feroz y bueno, y sí, el tenerlo tan cerca de darle a clic. O ofertas que son tarifas error. O sea, que, por ejemplo, compré unos... ¿Qué darba? Compré, yo qué sé, un... Las pastillas del detergente, pues estaban ridículamente baratas. Y compré, pues no sé si 100, porque estaban a céntimos, les di, y llegó, pues no las necesitaba ese día. Pero yo qué sé, estaba... No había trampa tampoco en el producto ni en la oferta, no había trampa ninguna. No, era una tarifa error, probablemente, también yo creo que podría haberlo cancelado la empresa. Pero bueno, por asumir ese error, pues me enviaron 100 pastillas de lavavajillas, pues por, no sé, por un euro o una cosa así. Que van a haber sido 20 euros en una tienda. Entonces, bueno, pues eso a veces también puede ser que haya algo engañoso ahí al darle y tal, y te cobre los gastos de envío... No sé, a ver, que me enrollo. A la pregunta de si le das así, pues eso, el tenerlo tan fácil a un clic, a veces puede ser. Yo precisamente no tengo el... Hay páginas web que te dicen, comprar, comprar dando un clic. No, yo siempre prefiero tal, no me gusta tampoco dejar la tarjeta puesta, o sea que... Tranquilamente. Tranquilamente, veo el final del detalle, los gastos de envío, a ver, todo está, sí, sí, si está todo bien y luego le doy. Pero sí, hay veces que sí, que te sale un banner de... Curiosamente, eso, está buscando algo y durante los tres días siguientes te están bombardeando, que da mucho miedo también, que Google sabe que has estado buscando muebles, has estado buscando electrodomésticos, has estado buscando lo que sea y te están dando informes, te están dando... Te están dando publicidad y bueno, pues claro, entonces, bueno, pues a veces, pues sí, picas, claro. ¿Qué crees que ocurrirá con las tiendas físicas? Porque cada vez más páginas web, más portales, establecimientos tienen disponibilidad web para comprar. ¿Crees que... cuál es el futuro que le espera a las tiendas físicas? Pues yo creo que va a tener que haber una convivencia, va a haber una convivencia. No creo que mañana se cierre el corte inglés, o sea, una tienda física o una librería, una librería. Pero sí que, pues tienen ahí una competencia, o sea, que yo, por ejemplo, me informo para comprar una sillita de bebé. Estoy dando ejemplos así de cosas que he comprado. Una sillita de bebé, pues era una tienda, pues un comercial y eso, prefiero yo por mis medios, los ver por internet, los datos de la silla, el tener toda esa información. Me gustan mucho las opiniones también de la gente, las opiniones, que también da... Quiero pensar que eso también hay que filtrarlo. A veces que ves que alguna quizá no sea o esté, o sea, no sea realmente una opinión de un usuario, sino que pueda estar versada para que lo compres. Esas opiniones también las valoro y prefiero comprarlo yo. Teniendo esa comparativa hecha, pues con mi hojita Excel o mi tal de ver, pues cuál es el mejor modelo, el mejor precio, que ir así a ciegas a una tienda a ver sillitas. Me va eso mejor. Entonces eso, pues ahí tiene, el que vende sillitas, pues tiene que ponerse las pilas. Yo creo que sí que es un complemento muy bueno una tienda, pues tener esa, el tenerle el canal online, porque le da, pues eso, un alcance, pues diría a nivel país España o Europa. O sea, que tal, pero claro, el que no se adapta a los tiempos, pues tiene un problema. Estoy pensando en una librería de barrio, pues que claro, que igual es más barato incluso comprar el libro online y te lo traen al día siguiente que ir a la tienda, pero claro, en esa tienda, pues igual se tienen que poner las pilas y pues hacer un evento que traiga un cuentacuentos, por ejemplo, y el que hace el cuento, pues lo pueda, pues que haya actividades para niños y sean espacios de trabajo, o sea, incluso en la banca online también, ¿no? No sé si estamos hablando también de banca online, pues tendrán también que ponerse las pilas, porque yo a una oficina ya, pues no es que ni intento pisarla, prefiero hacerlo con el móvil o con el ordenador porque es que es más cómodo, es más cómodo, o sea, que también la comodidad. Entonces, bueno, pues tendrán que adaptarse, tendrán que adaptarse y a ver una convivencia. ¿Una frutería? Pues mira, yo prefiero ir y ver la fruta, tocar el género y el comercio local, o sea, al traer, comprar online naranjas, pues yo sé, yo prefiero ver las naranjas antes. Entonces, bueno, pues depende del negocio, pues se tendrán que adaptar a los tiempos. ¿Qué opinas de las compras online? ¿Sueles utilizar este método a la hora de comprar a menudo? Sí, con frecuencia. ¿Todo tipo de necesidades o restringes algo porque no te parece bien comprarlo de manera... Menos alimentación, cualquier cosa. ¿Todo lo demás? Sí. ¿Crees que hay riesgo en las compras online? ¿Has tenido alguna mala experiencia? No, no tiene ninguna mala experiencia. Bueno, alguna vez alguna cosa, pero bueno, no es leve. ¿Crees que la oportunidad de poder comprar online hace que se te vaya un poco la mano, simplemente dando un clic? No. No. Bueno, pues eso es bastante contenido, eso no es lo que necesito. Actualmente cada vez más portales web tienen disponibilidad de compra online, establecimientos... ¿Qué opinas de las tiendas físicas? ¿Cuáles crees que son en su futuro? ¿Qué les depara el futuro? Pues va, el panorama. Sobre todo las tiendas pequeñas de barrio yo creo que van a tener a desaparecer. ¿Estas son las peores? Las peores, yo creo que sí. ¿No van a poder subsistir? Difícilmente, o se especializan en productos muy específicos, atención muy personalizada, o como si son tiendas pequeñas con poco servicio, yo creo que no tienen futuro. Compras y compras, compras arriba, compras abajo, compras a un lado, compras a otro lado, compras y compras y compras. Opiniones de un pueblo con Jesús de la Torre. Gracias Jesús, hasta mañana. Adiós Jorge. Adiós, ahora boletín informativo, ahora noticias de la una, y después continuamos hasta las 2 en punto en la sintonía. De Onda 0 100.0 y en Radio Sureste Madrid punto com. Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar, taller autorizado BMW Mini en Rivas Bacia Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91 666 2254, 91 666 2254, Sealcar, taller autorizado BMW Mini. El 100 del sureste, Onda 0.